Virgil y Luisa se trasladan a otro estado de la unión y tratan de empezar una nueva vida. Virgil tiene las mismas dificultades de siempre para encontrar trabajo. Finalmente se entera de una oportunidad en una compañía de seguros. Desesperado, va dispuesto a mentir si es necesario para conseguir el trabajo que se ofrece. Siéntese, por favor. ¿Su nombre? Señor cualquiera. Cualquiera. Señor cualquiera, ¿ha trabajado usted antes en alguna oficina? Sí, señor. Y dígame, ¿en qué clase de oficina? Rectangular. ¿Tiene usted experiencia en el manejo de computadores digitales de alta velocidad? Sí, señor. ¿Dónde? Mi tía tiene uno. ¿Y a qué se le dedica su tía? A cosas de tías. Dice usted que ha trabajado en una oficina. ¿En una empresa de fabricación o de servicio? De fabricación. ¿De algo que se pueda comer? No siempre. Unos días sí y otros no. ¿Los días laborables? Ah, pues eso depende. Lo siento, se le ha pasado el tiempo de las preguntas y no ha sido capaz de adivinar mi trabajo. Así que no tengo más remedio que darle yo la respuesta. Yo fabricaba zapatos comestibles para escaladores de alta montaña. ¿Sabe usted? Siento mucho que no lo haya adivinado, pero aún así se ha ganado 10 dólares. Enhorabuena y muchas gracias. Que tenga más suerte la próxima vez. Ha sabido competir con dignidad.